Esa mirada maniática que me pone a volar Esa falda tan exótica que me llega a intimidar Saca la tussie, saca la molly No importa que mi casa se junte a toda la poli Llévate quiero y no es un foby Llega del hijo usted ganas de nada Y tú me llamas, quieres que pase por ti En la moto voy a dos mil, si Hoy traje dos whiskeys, va a llover en la city Sabes que te quiero desvestir, mamá Y tú me llamas, quieres que pase por ti En la moto voy a dos mil, si Hoy traje dos whiskeys, va a llover en la city Sabes que te quiero desvestir, mamá Y yo Quiero que me haga un show Enamorado de su flow Quiero hacerte de todo Ven y sedúceme como tú sabes En otro cuarto no existen modales Cara bonita pero hace maldades Y lo que me encanta es como lo mueve Party en party los fines de semana Como lo aprendiendo es colombiana Me encanta tú arriba y mordiendo la almohada Si lo hacemos rico hasta la mañana Hey baby, sabes que me gustaría Que te trepe encima de mí Y te haga viajar hasta otro universo Saxein, representando Chiclayas Y tú me llamas, quieres que pase por ti En la moto voy a dos mil, si Hoy traje dos whiskeys, va a llover en la city Y tú me llamas, quieres que pase por ti En la moto voy a dos mil, si Hoy traje dos whiskeys, va a llover en la city Sabes que te quiero desvestir, mamá Traje, en la moto voy a dos mil, si Y tú me llamas, quieres que pase por ti En la moto voy a dos mil, si Hoy traje dos whiskeys, va a llover en la city Sabes que te quiero desvestir, mamá Traje, en la moto brebaje Nena, no me distraje Ponte vestido y yo me pongo traje Así te quiero ver Nene, eso lo sé Te gusta el placer Desnuda, te quiero ver Tengo fotos calientes guardadas en el set Que la distancia me mata por dentro Ya no sé qué hacer Solo tengo recuerdos de las veces que toqué tu pie Me encanta tu cara de mala pidiendo subirte otra vez Quiero que me quieras si te encuentro en bares Nena, no seas mala, no me causes males Dime si quieres que yo te quiero Como quiero que me quieras Si yo a mí no son iguales Nena, no me compares Y con eso me sales No me acomplejo con esos pendejos si no les hago el pared Ey, y si, yo soy el tuque Ya no hay nada más que decir, nena Nosotros hablamos con música Yeah, díselo Sanxey Y tú me llamo Y tú me llamo Quieres que pase por ti El amo tu voy a dormir Y yo te veo bien 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 Y yo te veo bien